¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal! Bueno chicos, voy a ser breve porque hoy no tenía pensado grabar vídeo, sinceramente, he estado por ahí. De hecho, acabo de llegar a casa y es bastante, bastante tarde y me tengo que ir a ver ahora la de los Vengadores, que tengo muchas ganas de verla. Pero voy a ser breve porque ha salido una noticia de Pokémon, de hecho no iba a haber vídeo a las 11 de la noche hoy. Estamos de puente chicos, o sea, dejadme estar de vacaciones un poco, me cago en la cona. Creo que después de estar subiendo 3 vídeos al día, me lo permitís subir un vídeo a las 11, o bueno, o no subir de vez en cuando un vídeo a las 11. ¡Lo que os digo! Ha salido una noticia de Pokémon y tengo que grabar el vídeo. Básicamente lo he dicho por Twitter, lo he retuitado por Twitter y ya lo filtré hace un par de días por Twitter, pero claro, es que en Twitter me siguen 80.000 y aquí me siguen 400.000, así que hay muchas personas que no se van a informar. Así que yo lo voy a dejar por aquí y si la gente ya lo sabía o la gente no lo sabía, pues bueno, mejor para todos, así todos nos informamos y así todos estamos atentos a lo que va a pasar este mes de mayo. Este mes de mayo todo apunta, vamos, al 100% de que va a salir, o se va a anunciar mejor dicho, un nuevo juego de Pokémon. Y cuando digo nuevo juego de Pokémon no digo un Pokémon Shuffle, no digo un Pokémon Rumble World, no. Digo un Pokémon bueno, un Pokémon serio, un Pokémon para la Nintendo 3DS. Todo apunta chicos al 21 de mayo, la revista Famitsu va, la revista Famitsu de Japón, va a anunciar el próximo juego de Pokémon, va a decir qué juego es, qué nombre es, qué es lo que va a tratar y seguramente en el E3 diga muchas más cosas. Así que este mes empiezan ya las filtraciones, empiezan ya los vídeos de noticias con nuevas mega evoluciones. Estoy seguro de que va a haber nuevas mega evoluciones, va a haber un montonazo de cosas nuevas y tengo muchas ganas de empezar a preparar esos vídeos. Tengo muchas ganas de que salga y de ver qué es el nuevo juego de Pokémon. O sea, vamos a ver, tengo algo pensado más o menos en mi mente de lo que puede llegar a ser el nuevo juego de Pokémon, pero también tengo un sueño, digamos, que no creo que se cumpla, pero ojalá se cumpla. Os lo voy a explicar. Seguramente estoy seguro de que el nuevo juego de Pokémon va a ser en Kalos. Estoy seguro, la región de Kalos tiene mucho más de lo que dio en Pokémon X y en Pokémon Y. Así que seguramente salga o sea el Pokémon X2 o Pokémon Y2 o Pokémon Z. Seguramente sean dos versiones del juego porque así el juego tiene más ventas. Vale, creo que sí, ¿no? Así que estoy seguro de que va a ser Pokémon X2, Pokémon Y2 o Pokémon otro nombre, pero va a ser en Kalos. Y va a ser como Pokémon Blanco 2 y Pokémon Negro 2 con un nuevo personaje, un nuevo protagonista y una nueva historia. Estoy seguro. Va a haber nuevas mega evoluciones, también estoy seguro. Seguramente haya Mega Flaygoon. No, no, ni de coña seguro que no. Seguramente haya Mega Hypno. Tampoco, espero, espero que lo ve, me cago en la cona. Pero lo que os digo... Pero vamos, va a ser en Kalos seguro porque Cigarra tiene dos... Muchos ataques ocultos. Luego hay un Pokémon de evento como Volcanion que todavía no ha salido a la luz. Así que seguramente sea en Kalos. Y bueno, hay mucha gente que se cree que va a ser mal juego. Va a ser igual que Pokémon X, Pokémon Y. ¿Sabéis lo que me gustaría? Y es mucha gente que seguramente estáis conmigo todos. Que el próximo juego de Pokémon tenga dos regiones. ¿Sabéis que ha habido, o estos últimos años, ha habido como una conexión muy fuerte entre Joen y Kalos? Ojalá, chicos, ojalá hagan una... O que Pokémon X2, o el hipotético Pokémon X2, Pokémon X2 y 2... Tenga dos regiones. Eso sería mi sueño increíble, sería brutal. O sea, sería lo mejor que hubiese pasado. Y me encantaría que otra vez el juego de Pokémon tenga dos regiones. Me encantaría Game Freak. Ojalá lo hagáis, sinceramente. O sea, tener dos regiones, 16 medallas, dos ligas Pokémon. Sé que podéis hacerlo. Y ojalá lo hagan. ¿Lo van a hacer? Yo creo que no. Pero sería para mí increíble que lo hiciesen. No tengo ni idea si lo van a hacer, no lo sé. Pero para mí sería brutal. Lo digo en serio. Como digo, el día de hoy me lo he tomado en plan de relax el día. No he grabado nada. He estado por ahí, repito. Y ahora me voy al cine. Así que es lo que tenía que decir. El día 21 de mayo, como fecha más tarde, se va a anunciar el próximo juego de Pokémon. Seguramente haya alguna filtración o salga en otra revista antes. Quizá en Corocoro, que sale día 13, día 12 de mayo. Así que seguramente, si no, la semana que viene será la siguiente. Y si no, la siguiente. Pero el nuevo juego de Pokémon va a estar o se va a filtrar, se va a anunciar dentro de muy poco. Y tengo muchas ganas de ver de qué es o qué es lo que trata. Porque Kalos tiene mucho más que decir. Y seguramente Kalos tiene una historia detrás que quiero que nos cuenten. Y Aceita también tiene algo que contarnos. Estoy muy, pero que muy seguro. Así que nada más chicos, lo siento por el vídeo tan cortito de hoy. Pero no tenía pensado grabar nada. De hecho no tengo pensado grabar nada, o no tenía pensado grabar nada hoy. Pero me ha salido esta noticia y tenía que contarla. Así que lo siento, pero es lo que hay. En fin, ha habido Pokémon Asgrey, ha habido Inazuma. Me encanta que estéis dando tan buena polla a Pokémon Asgrey. Es una serie que está, me está saliendo putamente increíble. Así que muchas gracias a todos los que estéis siguiendo esa serie. Y la verdad es que ya tengo pensada la siguiente serie que va a ser la del verano, digamos. Y voy a decir que es un Loki. No digo nada más, pero vais a flipar en colores, estoy seguro.